Pasó que visité a un cura amigo, el que se llama Cristian Prez, me quedé en la casa de él, me invitó a dormir a su pieza, lo que encontré raro porque normalmente los curas tenían un lugar para visitantes, armó una cama al lado de la cama de él, conversamos de muchas cosas, respecto a la vocación, este tipo de cosas, y en algún momento determinado tomó su mano para que yo le hiciera cariño en el pecho y la fue bajando hacia el pene. Ahora, eso provocó para mí un momento de no saber qué pensar, porque ese momento que no sé, digamos, que pudo haber sido, o sea, lo que se demora una mano en llegar del pecho al pene, para mí, no fueron cinco minutos, fue un tiempo, digamos, enorme, un tiempo, digamos, que pensaba muchas cosas, y muchas cosas de saber lo que me están proponiendo y de no tener, digamos, argumentos, digamos, como resistirme. Estaba pensando que tenía que parar eso porque me iban a hacer maricón, y era una cosa de homosexuales, y yo no quería eso, o sea, no fui ahí, digamos, para ese tipo de cosas. Lo principal, ¿no? Lo que me molesta a mí, y pienso, digamos, que lo más grave, es que yo era un joven que me gustaban las niñas, que pololeaba, ¿no? Que estaba pasando en un momento que había pasado, había tenido, digamos, posibilidad de concretar, digamos, relaciones amorosas, y por la idea, digamos, que tenía de buscar, digamos, la posibilidad de una vocación sacerdotal, digamos, me negué a esas posibilidades. Mi motivación, digamos, para hablarlo públicamente es porque cuando vi por la tele que había un proceso, digamos, canónico por pedofilia, comprendí que él iba a ser no culpable, ¿no? Y era no culpable, y él se sentía muy seguro de no su culpabilidad, porque en ese caso específico no se le estaba acusando, digamos, de abusar de un niño menor de edad. Ahora, parece ser que no se toma en consideración, ¿no? Que no se piensa en el daño que se le hace a un joven que nos parece, digamos, mayor de edad, ¿no? Está bien, ¿no? Una persona de 20 años, de 19 años, o tal vez más, puede, digamos, tener la capacidad de defenderse en una relación de igual a igual. Pero cuando viene una persona que tiene una imagen tremenda, digamos, de autoridad y te violenta, digamos, con una proposición inesperada, esa persona queda desalmada, queda sin fuerza, le cuesta mucho, digamos, responder, reaccionar. Pienso, digamos, que no todas las personas son capaces de reaccionar frente a la persona, digamos, que la ven, digamos, con una imagen de autoridad, ¿no? Con una imagen de alguien muy honorable. Entonces, de alguna forma, están imposibilitados de reaccionar a tiempo. Y el problema es que si no reaccionan en un momento determinado y la situación se concreta en una situación homosexual acabada, esa persona es destruida completamente porque él no nació homosexual, no nació con esas inclinaciones, pero sin embargo, las condiciones creadas permitieron que esa persona sucumbiera a esa imagen y con eso, digamos, pierde su sombría. Una hombría que la pierda definitivamente porque nunca más se va a poder sentirse completamente hombre. Pienso, digamos, que la Iglesia tiene su propio proceso, ¿no? Pero sin embargo, yo no me siento dentro de ese proceso porque hace mucho tiempo, gracias a lo que me pasó, me siento muy fuera, digamos, de esa institución. Sin embargo, pienso, digamos, que es necesario crear espacios sanos y seguros para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Y creo que la única forma, digamos, de que se cree eso es crear espacios donde la verdad pueda ser conversada. Quiero que él y todos los iguales a él sean capaces, digamos, de reconocer, digamos, su falta, de decir, yo la cagué. Converso estas cosas públicamente porque creo que es necesario que la comunidad, los laicos, intervengan en este proceso de cambio. Se necesita crear conciencia de que estos cambios son necesarios porque hay un daño tremendo que perjudica la vida entera de una persona que se sintió violentada en su dignidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!